Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio, Madre García Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pares Nancy Ella estaba un vecindario, no me importa si usted es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pares Nancy No me importa si es casada, no la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pares Nancy Yo, 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 yo me pares Nancy Y ella hace de todo, 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 y ella sabe de todo, 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 y ella sabe de todo, 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 y ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un bad street, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Y era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva, que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró El taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada, no la quiero brindanarme, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi, yo la conocí, le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí, can I get a kissy, can I get a jiki You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiki, te pone kinky You put it in places that I will never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella se vino Y no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pareó el taxi Yo, 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 yo No me importa si es casada No la quiero ventar en mí Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pareó el taxi Yo, 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 yo Yo me pareó el taxi Y ella sabe de todo Ella sabe de todo Y ella sabe de todo Y ella sabe de todo Manny Garcia Gracias.